Luciano Arruga Este pibe tenía 16 años, hace 13, hace 13 años, este pibe tenía 16 años, hoy tendría 29, ¿cómo tendría? Sí, porque este pibe no está más, este pibe no está más. Comisaría Octava, oficiales de la Comisaría Octava hace 13 años, lo obligan a robar para ellos, el pibe se resiste, el pibe no quiere. ¿Dónde está Luciano? ¿Dónde está Luciano? ¿Dónde está Luciano? Luciano no está. Luciano aparece muerto. En esa comisaría pasó todo, detenidos, aprehensiones, sospechas, y aparece en un cementerio como NN. Hoy, quienes queremos justicia por Luciano, quienes queremos esclarecimiento, hablando del noticiero de Televisión Pública y este periodista, todo se va a movilizar en el cruce de General Paz y Mosconi, hasta el espacio Luciano. Ahí ves diferentes compañeros, compañeras, pidiendo juicio y castigo, por supuesto. 16 años tenía el pibe. Cuando uno repiensa, porque la dictadura ya sabemos que fue el sótano del infierno, en la condición humana, naturalmente. Pero la cantidad de adolescentes asesinados en manos de fuerzas de seguridad te recorre un frío imposible, no solo por la muerte, sino también por la impunidad. Así que no te olvides. Justicia por Luciano Ruga. No te vayas, estás en el mejor noticiero. No te vayas, estás en el mejor noticiero.